Y luego tenemos dos leyes de Ciutadans que se refieren a los expresidentes del Parlamento y sus familiares, porque no olvidemos que estos privilegios se extienden también a los familiares de los expresidentes del Parlamento, a los expresidentes de la Generalitat, a los exconsellers de la Generalitat, y que promueve también la abolición de las retribuciones extraordinarias para el cap de la oposición. Bueno, esta cuestión a nadie se le escapa que ha llegado al Pleno después de la valoración de si debía corresponderle a alguno de los expresidentes de este Parlamento disfrutar de ciertos privilegios, se prefiere no hacer sangre contra una persona que en realidad ha sido condenada por un feo delito relacionado con la corrupción. Eso ha puesto sobre la mesa el régimen de pensiones vitalicias que tienen los presidentes del Parlamento. También en este Parlamento había un régimen, digamos, de pensiones y de retiros muy injustificado, que no tiene parangón en otras instituciones del país y que, sin embargo, se estaba haciendo. Y cuando salió a la luz pública fue un escándalo y, por tanto, ha llegado esta vez, con estas leyes de diversos grupos, desde luego también de ciudadanos, ha llegado hoy a este Parlamento. Desde luego, nosotros no es la primera vez que lo planteamos. Nosotros ya lo habíamos planteado este tema de forma inveterada. Nosotros hemos sido un clásico de abolir los privilegios de los presidentes de la Generalitat, de los exconselleres y de los presidentes del Parlamento. Incluso en la legislatura pasada presentamos un texto en este mismo sentido. Y ahora, hablando ya de los presidentes del Parlamento, esta prebendar, les recuerdo, que fue instaurada por primera vez por Ley 2.988 y se hizo para privilegiar al que fuera segundo presidente del Parlamento, miembro de Convergencia Democrática, de Convergencia y Unión, el señor Coyal Antorn. Para presidentes de la Generalitat se instauró por Ley 6 de 2003, para que el presidente de Convergencia, que había de retirarse pocos meses después, el señor Jordi Pujol, y dicho sea de paso también su viuda, en caso de que lo fuera, tuvieran los riñones debidamente cubiertos. Lo anterior se hizo extensible a los consellers de la Generalitat y eran, como se ve, privilegios políticos a cambio de nada, porque ya todo esto está pensado para personas que ya no trabajan en los cargos que desempeñaban. No cobran por trabajar, sino que cobraban por no trabajar. Todos sabemos que la función pública es imprescindible desde que la civilización existe. Quienes ocupan un cargo público al servicio de lo público, sea para cubrir funciones de gobierno o sea para hacerlas de oposición, está al servicio de la ciudadanía y de la democracia y, por ello, deben cobrar lo suficiente para poder desempeñar con dignidad su función. Pero cuando acaba su etapa de trabajo, no pueden ni deben tener privilegios sobre el resto de la ciudadanía y tampoco, como es lógico, los familiares de estas personas. Deben ser exactamente igual a los ciudadanos que desempeñan su trabajo en cualquier otro ámbito del mercado laboral. Como decimos en la exposición de motivos de la ley que proponemos para derogar estas leyes del año 88 y 2003, decimos textualmente, de este modo, los expresidentes del Parlamento y de la Generalitat y los exconsellers del Gobierno de la Generalitat recobrarán el honor de ser tratados en pie de igualdad con el resto de sus conciudadanos de quienes en nada se diferencian. En cuanto a la figura cap de la oposición, el privilegio de tener una retribución añadida es más reciente. Se creó por ley de 13 de 2008 y, posteriormente, se reguló por el Reglamento del Parlamento. También esta ley, de los tiempos del tripartito, sirvió para contentar a alguien de convergencia, el señor Artur Mas, que había ganado las elecciones pero que no podía desempeñar el cargo de presidente y darle un privilegio, básicamente, porque tenía que ser desalojado del poder. Un cap de la oposición es el presidente del primer grupo parlamentario de la oposición y ya cobra por ello, como todos los presidentes de todos los grupos parlamentarios. Inés Arrimadas y yo mismo hicimos oposición renunciando a ese plus de 30.000 euros anuales adicionales y, por así decirlo, la función de oposición la hicimos gratis, si así se puede decir. El señor Illa cobra, pese a que no sé si se puede decir que esté haciendo oposición. La oficina de los expresidentes es absolutamente superflua. Las personas que han ejercido como presidentes de la Generalitat en muchos casos siguen teniendo otras actividades políticas. Montilla, Maragall, Artur Mas, Puigdemont, Torra. Dos de ellos condenados por delito y otro fugado de la justicia, pues todos cobran y tienen sus oficinas abiertas. Oficinas que cuestan a los catalanes medio millón de euros al año, con presidentes como Puigdemont, que está fugado de la justicia y está desempeñando a la vez la labor de eurodiputado y cobrando por ello. Con un señor como Alay, que está cobrando más de 100.000 euros al año, con tres administrativos, con un coche, más los gastos, más los alquileres, para el señor Puigdemont. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tienen que pagar los catalanes esas cantidades a esa persona que está, además, desempeñando otro tipo de actividades políticas y fugado de la justicia? En una Cataluña con el 48% de las personas que tienen algún tipo de dificultad para llegar a fin de mes y con un 20% de niños en riesgo de pobreza, ¿de verdad hay que mantener los privilegios de los políticos? Ayer mi compañera Ana Grau destapó muchos de los sueldos, algunos de ellos que cobran los miembros de una misma familia, que cobran más que el presidente del Gobierno de España. Eso produjo amargas quejas en alguna bancada, en las bancadas de aquellos que han sido más beneficiados por esa lluvia de dinero de la Administración catalana, pero es que hay más de 400 sueldos de altos cargos mayores de lo que cobra todo un presidente de España, uno de los países más importantes y antiguos del mundo, mal que les pese a muchos. Estos sueldos los cobra gente colocada y que se supone que trabaja. Estos privilegios que pretendemos derogar hoy los cobra gente por no trabajar. ¿Y quién los paga? Sabemos quién cobra, pero ¿quién paga? Pues los grandes pagadores, las clases exprimidas, las familias con rentas medias y aparentemente altas, que son trabajadores, profesionales, autónomos, pequeños y medianos empresarios, que con su trabajo y con mucho esfuerzo pagan nuestros sueldos, pagan las pensiones, pagan la educación, la sanidad, la seguridad, los servicios sociales, demasiadas subvenciones a chiringuitos políticos, la fiesta del separatismo, la mansión de Puigdemont, los satélites de la NASA catalana, y pagan también los privilegios de los expresidentes de la Generalitat, de los expresidentes del Parlamento, de los exconsellers y los sueldos superfluos del CAP de la oposición. Ellos no tienen ayudas. Muchos de estos forman parte de ese 48% de personas en Cataluña, hombres y mujeres, a los que les cuesta llegar a fin de mes según el IDESCAT. Pagan y pagan y pagan y lo sostienen todo. Ellos sí que cumplen y si no cumplen, pues se les persigue. Si no pagan sus impuestos, se les persigue. Si no cumplen en sus trabajos, o los pierden, o dejan de ganar el dinero, o pierden sus empresas. Yo les pido que aligeremos su carga y que cumplamos nosotros con ellos, con los que cumplen. Yo entiendo esa enmienda de Junts a la totalidad. Lo entendemos porque ellos vienen de esa clase privilegiada que ya lo era en épocas pasadas y que a veces piensas que están jugando a la revolución de los privilegiados ahora con su separatismo. Eso es una verdad incómoda. Yo pido al resto de grupos que voten que no esta enmienda a la totalidad, que no blinden los privilegios y digan hoy que de esto no se puede ni hablar. Y, a cabo, señora presidenta, pido a este legislativo catalán que instauró los privilegios que los retire ahora, que piensen en aquellos que pagan y en los que les cuesta hacerlo, y no en aquellos que cobran sin trabajar y en sus familiares. Hoy hemos de demostrar, señoras y señores diputados, de qué lado estamos. Gracias. Gracias. Gracias.